En lo que respecta a las variantes que están circulando y que responden o explican este fenómeno, la variante predominante desde hace varios meses sigue siendo la variante Ómicron. ¿Por qué es importante tenerlo presente? Porque la aparición de eventuales mutaciones puede hacer que justamente el comportamiento de la enfermedad haga que podamos tener, por ejemplo, un mayor riesgo de una reinfección. Las recomendaciones vigentes indican el uso de tapabocas obligatorio para personas con sintomatología respiratoria, para el personal sanitario, para toda persona que ingrese o permanezca en un centro de salud, para funcionarios encargados del cuidado de grupos vulnerables, como residenciales de adultos mayores. También se recomienda altamente el uso de mascarillas en personas que no cursen síntomas, pero que se encuentren en las siguientes situaciones, que sean usuarios de medios de transporte colectivo, personas que permanezcan en refugios, establecimientos de reclusión o instituciones de similares características, personas que sean parte de espacios donde se sospeche haya un brote de COVID, personas que permanezcan al cuidado de personas no vacunadas por cualquier razón, como niños menores de 5 años, en espacios cerrados con aglomeración de personas, y también para personas que laboren y manipulen alimentos. ¡Gracias! ¡Gracias!